¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, estás bien, de verdad. Bueno, no sé. Pero me has hecho una pequeña cobra, ¿no? Venga, venga. Porque pensé que me ibas a abrazar y de repente... Venga. Digo... Oye, tú no te preocupes que esto va a ser un viaje emocional alucinante, te lo prometo. Muy bien. Suéltate. Lo que te sabe. O sea, suéltame, me refieres que me sueltes. No, no, emocionalmente. Desahógate, di lo que quieras, eres libre. Si quieres de repente hablar un ratito de Javier Bardem o de Tosar, puedes. Si quieres llorar, llora. Bueno, si me comparo mi carrera con la de ellos, me da ganas de llorar, efectivamente. A mí también me darían ganas. Sí. Siéntate, por favor, vamos a empezar. Sí. Bueno, los Goya, que son este fin de semana. ¿Tú no estás nominado esta vez? Menos mal. No, pero se ha dicho, bueno, pues iba a presentar, yo qué sé, ya que no he terminado, para estar. ¿Tú por qué crees que te han cogido a ti? Yo creo que porque no había otro, así... O sea, en la actual coyuntura creemos que este tío es como lo menos malo que tenemos para presentar la gala. ¿Cuántas veces has estado nominado, para que lo sepamos? Catorce veces. Catorce veces. Y has ganado... Bueno, dos. Dos. Está la cosa regular. Ya. Creo que no me llegan los dedos en las manos para contar los Goyas que has perdido, Antonio. Efectivamente. Dos de catorce. Sí. Un catorce por ciento. ¿Catorce por ciento? O sea, vamos a ver, yo no soy matemático, pero ciñéndonos a los Goyas, es más fácil nacer en España pelirrojo que que tú ganes un Goyas. Hostias. ¿Qué te parece esto? Pues bastante fuerte. A mí me daría que pensar. Que yo no quiero hacer saña, Antonio. No, 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 no me lo ha parecido. Si quieres llora. Vale. Yo sé que lo sueles hacer cada vez que pierdes un Goyas. Eh, no, no, en realidad no. No. Dí la verdad. Nunca has llorado por perder un Goyas. No, jamás. O sea, entre otras cosas porque siempre pensé que lo iba a perder. Menos una vez que ahí pensé que iba a ganarlo y lo gané. ¿Y esa qué? Bueno, no, miento. Y otra vez pensé que igual lo podía ganar y no lo gané. Es que hay muchas, Antonio. Y ahí me quedé, esa fue la más... Pero bueno, en general... ¿Cuántas veces te ha dicho un periodista, lo siento mucho? ¿Alguna? ¿Te lo merecías? Mucho. Hostia, mucho, tío. 12 veces, por lo menos. Se me lo han dicho mucho. Y luego otra cosa que te dicen... No, oye, pero tú bien, ¿eh? ¡Guau! Eso es el horror. El horror. Te veo mal, Antonio. Por favor, ¿podemos sacarle un plano corto de su expresión? ¿Mira a cámara o...? No, bueno, sí, mira a cámara. ¿A esa? La cara de un hombre destruido. ¿Tú nunca te has planteado ir a Hollywood? Ya para empezar con los Oscars. O sea, me hubiera encantado. Pero es otra de mis grandes derrotas. ¿No te han ofrecido papel de narco? ¿Qué es lo que le ofrecen a todos los actores españoles? No, 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 ni siquiera eso. Hice alguna prueba así para narcos, pero no me cogieron. ¿Pero porque se enteraron de lo de los Goya o porque... Seguramente. Hiciste la prueba y no te salió. Sí, exacto, no me salió. ¿Puedes hacerme de narco a ver qué tal lo haces? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Era así, era así. Era la parte que no tenía texto. Igual hicieron bien en no dártelo. O sea, creo que es mejor que te quedes aquí y no te pongas a perder Oscars también, que ya sería insoportable. No hay mayor perdedor como yo. Ese es un título que de momento nadie mejor puede quitar. No te sabe mejor esto. Nadie pierde mejor que yo. ¿No te estás desahogando un poco? Sí, 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 me siento muy bien. Eres un perdido, soy un perdedor. Soy un perdedor. Así me gusta. Soy un perdedor. Soy un perdedor, esto es. Esta es la trágica historia de un hombre valiente, Antonio de la Torre, que presenta el sábado los Goya y que es posiblemente el mayor perdedor de la historia del cine español. Muchas gracias. Solo una cosa más. Para mí eres ganador en algo. En perder. Ah, así expresado.